Alabado sea Jesucristo, día 8 de abril, jueves de la octava de Pascua, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, querían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos se le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Los hombres tienen sed de Dios. Tienen sed de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tienen sed de la verdadera imagen de la iglesia. ¿Y quién les dará de beber si no somos nosotros? El testimonio que no doy será reemplazado por otra cosa que les cambiará la imagen de Cristo y de su iglesia. Por eso la invitación de nuestro Señor en el Evangelio de hoy nos urge. Vosotros sois testigos de todo esto. Si estamos celebrando la octava de la resurrección con alegría, es porque los testigos hablaron. No se callaron. Adaptaron su vida a la nueva vida del Redentor. No se dejaron llevar por las modas mundanas. No adoraron falsos ídolos. Dieron la vida por la fe en Jesucristo vivo. Esa fe nos llega hasta hoy. Seamos de la raza de los apóstoles iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo y continuemos a ser testigos de la resurrección de nuestro Señor. Una vez que se muestra los apóstoles, el Señor les dice de ser testigos de todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo esto significa sobre todo el misterio de la cruz y de la resurrección. Ellos fueron testigos de su muerte y lo ven ahora vivo y glorioso. El Señor se toma el tiempo de explicarles las escrituras que hablan de la pasión, de todo lo que tenía que sufrir antes de resucitar. Los apóstoles comienzan a entender, a crecer en la fe, en la redención de la humanidad por la acción de Jesús. Todo esto es el misterio de Cristo, Hijo de Dios encarnado, muerto por nosotros y resucitado, vivo para siempre y garantía de nuestra vida eterna. Todo esto es el misterio de Cristo, Dios que se ha hecho cercano a nosotros. Conociendo a Cristo conocemos el rostro de Dios, como le responde a Felipe en la última cena, quien me ha visto ha visto al Padre. Nuestro Señor es la revelación de Dios. Los hombres de todos los tiempos perciben la existencia de Dios, pero muchas veces que está lejos y no se manifiesta. En Cristo Dios se revela, se muestra. De lejano se convierte en cercano. Él vino entre nosotros, murió solo, pero resucitó para atraer a todos hacia sí, reuniéndolos en su cuerpo místico, que es su iglesia. Así los hombres conocen a Dios cuando conocen a Jesucristo, cuando conocen el misterio de la iglesia y la promesa de la vida eterna. Solo podremos ser testigos si conocemos a Cristo. Y conociendo a Cristo conocemos también a Dios, ya que no se puede ser testigo de algo que no se conoce. Caso contrario, seremos charratanes, y que no se puede dar lo que no se tiene. Conocer a Cristo implica un aspecto intelectual, aprender sobre Él. Pero es mucho más que un aspecto intelectual. Es un proceso que cambia nuestra existencia, nuestro modo de vida y de pensar, y de relacionarnos a los demás. Es eso lo que nos hace testigos. Como dice el Papa Benedicto XVI, solo podemos ser testigos si a Cristo lo conocemos de primera mano, y no solamente por otros, en nuestra propia vida, por nuestro encuentro personal con Cristo. Así como los samaritanos dijeron a la mujer, ya no creemos por tus palabras. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Por medio de nuestro encuentro con el Señor, fortifiquemos nuestra vida de fe. Comencemos a vivir como hombres nuevos resucitados, con un modo de vivir cristiano, con pensamientos cristianos, con juicios, palabras y obras de cristiano. Así podremos convertirnos en testigos y contribuir a la expansión a la expansión del reino de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Recemos con las palabras de San Patricio. Cristo conmigo. Cristo frente a mí. Cristo tras de mí. Cristo en mí. Cristo a mi diestra. Cristo a mi siniestra. Cristo al descansar. Cristo al levantar. Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí. Cristo en la boca de todos los que hablen de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Que María Santísima, Reina del Cielo, nos ayude a ser testigos alegres de en quien nos vino a salvar. Ave María Purísima, sin pecado concebida.